En lo que va del mes de noviembre se han tenido 140 accidentes automovilísticos en Hermosillo, fue lo que señaló el coordinador de socorros de Cruz Roja en la localidad Guadalupe Ayala Noriega. 140 contra 126 en octubre. Fueron un shock, volcamientos fueron 10 ahora en noviembre y en octubre fueron 6. Atropellados tuvimos 11 en noviembre y 9 en octubre, el cual pues iba detonando un poquito el aumento, digamos un 5%. Pues mira, hay de todo, no hay descuidos, también este recorresente y sobre todo el tráfico. Ahorita que hay mucho, mucho tráfico aquí en la ciudad, descuidos por teléfono, descuidos también de acceso a velocidad y pues de todo está involucrado. Indicó que esta cantidad de accidentes representa un incremento del 5% en comparación con el mes de octubre, donde se suscitaron 126 altercados de automóviles. Detalló que dentro de estos 140 accidentes hubo 10 volcamientos en noviembre contra 6 en octubre, mientras que el número de atropellados en el presente mes son de 11 y en octubre fueron 9. Las principales causas mencionó que varían porque además del alcohol, estos sucesos se dan por descuido, exceso de velocidad, el uso de teléfonos celulares, además del tráfico. Resaltando que esta situación se prevé que aumente en el mes de diciembre con las fiestas por la época navideña. Por último, dijo que Cruz Roja se encuentra preparando un operativo carretero que de inicio el 1 de diciembre, el cual consta de establecer módulos en la salida de Guaymas y Nogales, con la finalidad de mejorar el tiempo de espera de suceder un accidente en esta zona. Para Unirradionoticias.com, Denise Robbins.